Buenas tardes, un saludo para todos nuestros televidentes de nuestro fanpage de Antena 2, una nueva transmisión de Facebook Live. Recuerden que estamos en www.antenados.com.co. Un placer saludar a mis compañeros, señor José Agustín Martínez Muerte, ¿cómo está? Yo le un abrazo para usted y para todos los televidentes a esta hora. Muy bien. Al fondo el señor Juan Fernando Berrío. Buenas tardes para todos mis compañeros y buenas tardes para todos los radioescuchas y radiovivientes de este fanpage de Antena 2. Sí, señor. Y al señor Mauricio Sergio Muñoz. Hola, John, compañeros televidentes. El hombre de la experiencia en este clima. ¿Clima qué? Como un poco... Grisáceo. Sin consagro. Cielo lujado, como con ganas de llover, pero con tres partidos que tendremos hoy que tiene que ver con jugadores colombianos al tiempo. Tiene que decir que el cielo, y cuando usted siempre da el clima, en Bogotá, ¿no? Porque hay muchas personas que nos ven a nivel internacional. A mí se me dificulta mucho decir hasta ahora en... ¿Buenos días, buenas tardes, buenas noches? Ay, no, eso es lo que estamos viendo aquí. Claro, pero usted tiene que ubicar a las personas, porque si no lo están viendo... Estamos en el centro de la Magdalena. La Magdalena llama el sector donde está la Torre Sonora de RCN. Correcto. Ciudad de Bogotá. Ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Sí, señor. ¿Qué otra cosa? Sudamérica. Sudamérica. Sí. ¿Qué más? Sí, donde hay muchos hinchas de nacional, de millonarios, de la América. De la América. Muy bien. Perfecto. A gente que le gusta mucho el ciclismo. Muy buena. Muchísima gente. Yo como profesor lo calificaría con un 3-8. Gracias. Por la dedicación. Pasaría raspando. Pero es que usted no es profesor, usted es director acá, entonces pues... Pero no va a pasar. No, pero peor aún, porque es director, de pronto un día se lo viene cortando. Sí, no, 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 hay que estar pendientes. Qué horror, lo que no tiene que escuchar. Tenga calma, director. Lo que no tiene que escuchar. Bueno, señores, lleno de Italia, etapa 11, colombianos, señor José Agustín Martínez Muete. El balance muy positivo, John, para usted un abrazo para todos los amantes del ciclismo de este gran deporte. ¿Que son muchos? Son muchísimos realmente en el mundo, no solamente en Colombia, porque el ciclismo lo veníamos... Tenemos que dedicar un día al ciclismo de cómo avanzar los últimos años, porque está muy globalizado. Ya habíamos hablado de que en África, en el Medio Oriente y en Asia ya se celebran carreras común y silvestre y avaladas, obviamente, por la Unión Ciclista Internacional. Pues hoy, una etapa más, la etapa número 11 del Giro de Italia, una etapa que tenía montaña. La verdad, pensé que la montaña no iba a ser tan exigente, y siendo que no era tan exigente, pero sí mostró cosas importantes en la clasificación general y también en la etapa. Fue una fracción muy movida la del día de hoy, muy entretenida la etapa, si se quiere, y un Movistar muy vivo, muy metido en el cuento. José Luis Arrieta debe estar muy contento con el trabajo de sus ciclistas, de sus hombres, el día de hoy, porque realmente cumplieron la cabalidad. Se hizo una fuga de 20, 22 ciclistas al comienzo de la etapa, que se logró mantener prácticamente hasta el final, no con todos los elementos, pero sí logró la fuga, como habíamos dicho, Juan Fernando, que la fuga iba, que era una posibilidad de que se diera, y se dio. Sí, se vio un Mikel Landa que intentó, pero al final no pudo, ¿no? También igual que un Pierre Roland que intentó, pero le costó el trabajo, porque también realizaron ayer en la contrarreloca. Los ciclistas que, digamos, de alguna manera ya han perdido tiempo y tenían debilidad, pues lo intentaron, pero no consiguieron grandes diferencias. La etapa la gana la fuga, y en la fuga está Omar Fraile, este ciclista español, muy luchador, muy combativo. Lo vimos ser campeón de la montaña en el 2015 y campeón de la montaña en la Vuelta a España en el 2016. El año pasado se batió con todo para obtener esa camiseta en la Vuelta a España y a fe que lo consiguió. Y hoy logró meterse en la fuga, se escapó de la fuga, se fue de la fuga con Pierre Roland, intentando llegar solamente los dos al final de la etapa. En la etapa consiguieron una ventaja, se les unió Rui Costa y al final se les unió Kangaer, pero finalmente logró el triunfo de Omar Fraile en la etapa. Realmente espectacular la etapa. Estos muchachos hicieron que la etapa fuera muy movida. Fraile ganó, Rui Costa, el portugués fue segundo y Pierre Roland fue tercero y el lote de los fugados llegó prácticamente con ellos. ¿Se descolgó Cruzwick y Tomal, no? Esa es una noticia, Cruzwick se descolgó en el lote principal, ya en el lote de Nairo Quintana, en el lote de Pinó, en el lote de Dabulán. Cuando Nibali atacó. Cuando Nibali atacó, Nibali fue uno de los activos el día de hoy y también a Nibali ya le habíamos dicho también Pinó. Pinó fue atacante también el día de hoy. Y el compañero de Quintana también, ¿no? Amador, creo que ahí está la noticia. Estuvo aproximándose al liderato, ¿no? Amador y Cangader pudieron sumar hoy unos minutos y medio y esperábamos que fueran dos minutos, pero finalmente no se dio, el lote reaccionó y descontó. Y lograron un minuto y medio, pero le da para hacer quinto, sexto, Amador y octavo a Cangader. O sea que le surtió efecto. ¿Cuánto quedó Amador de Quintana? Amador de Quintana está 3-0-5. 3-0-5. Amador de Tabulín, pero recordemos que Quintana está 2-0-23, serían 47, digo 37. Y como a minuto y 10, minuto y 20. No está tan lejos. No está tan lejos. Acuérdate, yo les advertí. Pero no está tan lejos, pero entendiendo que no hubo una separación entre el líder y el segundo, ¿no? O sea, entendiendo que no hubo una separación muy grande, pues obviamente no se da ese tiempo, por más importante que sea. Y yo creo que Mauricio lo quiere hacer ver que si sería tan importante Amador para el Movistar que llegara a peligrarle el liderato de Quintana. ¿Lo ve usted así? ¿Usted lo plantea así? No, 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 sino que Amador, cuando conocimos los compañeros de equipo del señor Quintana, era una de las fichas claves. Puede ser la carta B, ¿no? La carta B. Exacto. Y yo creo que de todas maneras a Rieta y a Movistar, a Rieta, a ese técnico y a Movistar, les conviene tener a dos hombres ahí dentro de los 10. O sea, ¿qué equipo no quiere jugar de tener uno, tener dos? Y que Amador esté todavía mucho más motivado de trabajar con Quintana, porque cada vez que trabaje con Quintana, va a subir en la clasificación general. O sea, va a ser muy bueno. A mí me parece que la jugada de Movistar fue buenísima. Las cosas en la general siguen prácticamente como ayer. Prácticamente como ayer, Damulán líder, Quintana a 2.23. Molema es tercero a 2.38. Pino a 2.40. Níbali a 2.47. Amador que sube a 3.05. Bob Jonger se mantiene, el juvenil de Luxemburgo, 3.50. Bueno, juvenil no, 23. 3.56. Kangaer que sube, está en el puesto 12. Ascendió hasta el octavo. Son 41 segundos lo que separan a Quintana de Amador. No es mucha la diferencia. Es una puñada de segundos lo que... Desde el segundo hasta el séptimo, no hay mucha diferencia. Pozovivo luego a 4.05. Y Zacarín a 4.17. Cierran los 10 primeros de la general. Luego está Cruzby, que volvió a perder tiempo el día de hoy. Es para mí... Me da pesar, me da... Sí, porque yo para mis cálculos que traía, por lo que había hecho el año pasado, iba a estar ahí, iba a estar en la pelea, pero realmente no. Porque realmente está perdiendo mucho tiempo. Se dio el primer día, el primer domingo, el primer sábado que tuvimos montaña, se dio tiempo. Y hoy volvió a ser tiempo, lo que quiere decir que no está afino en la montaña. Compañeros, se presentaron tres retirados. Sí. Se dio fe ya como ni solo. O sea, buena noticia. Ah, el italiano. Sí, para mi vida. De Tercega Fredo. El otro es Lauren Didier, también del Tercega Fredo. Y Nathan Haas, del Dimension Dark. Buena noticia para Fernando Gavira, porque también estaba ahí peleando por la camiseta de punta. Sí, claro. Solo como Haas. Claro, y Molemá pierde a dos hombres hoy. Molemá pierde a dos hombres. Me queda otra lectura. Juan Fernando, no sé si usted la comparta conmigo. Hoy también mostró el equipo de Damoulin, el Sunweb que no tiene. O sea, Damoulin cuando llegue a la montaña va a estar prácticamente solo. Pero, claro, a priori lo sabíamos, porque no son escaladores, pero la verdad es que... Eso es bueno, ¿no? Eso es positivo para Moisés. Muy positivo. Se debe estar lamentando por la caída de Wilco Kerdeman. Claro, que el Terman era el hombre que le iba a ayudar y la caída lo dejó fuera. Iba a ser complicado para Dumoulin. Cuando la carretera se inclinó, el hombre, el holandés, quedó para que... Pero creo que solo hay un corredor que le podría ayudar, que es Simon Gessler, que es muy bueno en la subida. Es buen escalador. Pero tampoco es el mejor escalador. Sí, pero hoy apenas la etapa, cuando el premio de Montaña tenía segunda categoría y cuando Vichén Solíbal atacó y Pino atacó, el hombre desapareció. O sea, no tenía con qué. Y Lord Stendam también. Sí, pero no tenían con qué. O sea, la verdad que el equipo de Damoulin mostró hoy que tenía falencias. ¿Por qué al final Nairo Quintana dice que se quemaron muchas energías y que la etapa la hizo ver como si hubiera estado bastante complicada para él? ¿La etapa de hoy? Sí. No, la etapa de hoy fue movida. Sí. La etapa de hoy realmente fue movida. Yo creo, yo creería que Movistar no esperaba que fuera tan movida, pero Movistar sí estuvo muy vivo. Es que poner tres tipos en la fuga realmente fue excelente. Es una etapa que se caracteriza por ser rompe piernas, por tener tantos repechos. Entonces eso hace que... Es el sub y baja que es muy complicado. ...que presentarse acelerones dentro del pelotón y esto desgaste mucho más rápido de los ciclistas. Y que el control lo tenga el Movistar, donde está el colombiano, bueno, dos colombianos, pues es aún más magnífico. Magnífico. ¿Sabes qué me gustó hoy también, Juan Fernando y compañeros? El ataque de Níbal y de Pinó. Los vi ambiciosos y eso quiere decir que la responsabilidad no va a ser solamente de Niro Quintana y del Movistar. Ellos también van a poner lo suyo y eso va a ser muy bueno el día sábado, porque el día sábado van a querer distanciar a los rivales. Me pareció extraño el ataque de Pinó, sabiendo que Pinó no es muy bueno en el descenso. Además se vio un Níbal y que se dio cuenta y le atacó directamente en el descenso. Pero ¿sabe qué pensé yo? Que eso era lo que quería Pinó. O sea, Pinó quería sorprender un poco en el ascenso y tratar de ver si Níbal y que sí es un hombre en descenso que hace unos ataques rarísimos. Si atacaba... Es un loco. Más que raro es un loco. Exacto. Si Níbal y ataca, Pinó dijo, si Níbal y ataca yo estoy ahí y me voy con Níbal y el resto que se defienda. Me parece que se puede hacer el pensamiento de Pinó en algún momento. Porque tanto de atacar, atacar también puede ser un suicidio. Sí. Porque se puede quedar sin piernas y las sensaciones lo pueden estar engañando. Pero eso no va a pasar siempre, ¿no? Eso no puede pasar, por ejemplo, el día sábado o la otra semana, atacar a Quintana, sacarle la pierna a Quintana en el ascenso es bastante complicado. Señor Agustín, las cosas se van dando como usted las ha planteado aquí en esta tira. Etapa número 12. Etapa número 12. John, mañana 237 kilómetros. Hay dos pequeños repechos, pero no va a haber ningún problema. Etapa para embaladores mañana y etapa para embaladores el día viernes. Preparados con Fernando Gaviria. Preparados con Fernando Gaviria. Acámosle fuerza a Fernando Gaviria que hoy hizo una etapa tranquila y normal. No, pero hoy no tuvo a Fugia ni nada. El equipo lo hizo normal hoy. Bueno. O sea, el golpe que usted preguntaba, imaginamos que no lo superó, ¿no? No tuvo ninguna media. No tuvo ninguna media. La vía recuperación y limpieza del área, entonces ya el mismo. Sí, claro, claro, claro. Al 100%. Saludos. Bueno. Saluditos, sí, señor. Andrés Vázquez, buenas tardes, señores. Hola, Andrés, ¿cómo estamos? David Herrera Morales dice, saludos desde Villavicencio. David Herrera, Villavicencio. Se ven en dos etapas llanas para las intenciones del líder de los puntos. Ya lo acabamos de advertir. Gaviria. Nairo va por todo el fin de semana. Y en la etapa del próximo martes veo a Amador en gran nivel. A él le gusta mucho. Y Winer Anacona. Las palmas también para Winer Anacona. Winer subió hoy también con Nairo Quintana. Estuvo todo el tiempo cerca de él. Muy bien por Winer. El papel ha sido muy bueno. Ese es su papel y lo está haciendo. Jefferson Kroga, saludos desde Sincelejo. Frankin Kelby Trujillo. Sí, Sincelejo. Saludos desde Lima en Perú. Lima, Perú. Un abrazo en Lima, Perú. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy va a Santa Fe allá, ¿no? Hoy juega Santa Fe con Sporting Cristal, condición de visitante. Dos equipos necesitados. Y ambos con una cantidad de incertidumbres en lo que pueda suceder en su futuro. Pero antes de eso, el señor Juan Fernando Berrío nos tiene una interesante noticia sobre los 10 mejores futbolistas de la temporada 2016-2017. ¿Quiénes son, señor? ¿Hay colombianos? No, señor. Pero ahí está la presencia de dos suramericanos. A ver, señor. En sí es que es un observatorio de fútbol. Cada año realiza un listado para los de los mejores jugadores de la temporada. En este caso, 2016-2017. Sí, señor. En este caso, el observatorio realizó un estudio que por medio de estadísticas y de algoritmos saca una puntuación y por esto calificaron y clasificaron a los siguientes jugadores. A ver. En el top 10 se encuentra. Número 10. Empezamos desde el 10, ¿cierto? De 10 hasta el primero. Robert Lewandowski. Juan, ¿hacia acá? ¿Hacia acá yo me hago acá? Robert Lewandowski. ¿Qué es lo que puede decir? Lo escuchen mejor. O sea, noticia en primer plano. Con 89 puntos. Correcto, como debe ser. Sí, así. Robert Lewandowski con el número 10. Sí, en el noveno lugar está Edinson Cavani con 89 puntos. Fue elegido el mejor jugador de la liga francesa. Además, el máximo anotador. Sí. Paul Pogba con 89 puntos. El jugador más costoso en la actualidad, pero que no ha producido de buena manera en el United. Bueno, también hay que decir que no juega en la posición en donde él venía jugando en la Juventus. Pero no ha sido el jugador de la Juventus. Sí, pero no ha sido el jugador. Hay que ser concretos. Correcto. Séptimo lugar, Neymar Jr. con 89 puntos. Neymar Jr. se ha demostrado yo creo que en el Barcelona, que es un tipo que marca diferencia. Si en Barcelona jugando tan mal, para mí el mejor es Neymar. Neymar, muy bien. Sexto lugar, Sergio Agüero, 89 puntos. Sí, Sergio Agüero. Yo en este en sí no estoy muy de acuerdo. Fue suplente, obviamente en el equipo de Pep Guardiola, pero ante la lesión del brasileño recuperó un poco de protagonismo y digamos que ha marcado un par de goles. Pero en la selección argentina también se ha visto un poco de riesgo, ¿no? Sí, también. Sí, señor. Quinto puesto, Thiago Alcántara. Thiago Alcántara. ¿El del Bayern? El del Bayern. Sí, es un hombre importante. Siempre ha sido importante en el equipo bávaro. Cuarto puesto, Ronaldo, Cristiano Ronaldo con 90 puntos. Con 90 puntos, cuarto puesto. Ahora, tercer lugar. Tercer lugar. Edin Seco. Edin Seco. Con 90 puntos, 5 puntos. Edin Seco. Bueno, es un hombre que tiene una regularidad importante, pero no sé si para estar por encima de Neymar y de Ronaldo. Pero bueno, quién sabe cómo me dirán eso. El segundo. Dries Mertens. Dries Mertens. Es otro hombre importante en lo que ha sido la temporada. Sí, que siempre brilla con el Nápoles. Que siempre brilla, pero el Nápoles si algo ha sufrido esta temporada es de goles, ¿no? Claro. Y él no ha sido el hombre que marque diferencia en ese aspecto. Y número uno. Leonel Messi. Es Leonel Messi. Con 93,5 puntos. Es el goleador del fútbol español, pero decir que fue el mejor del año 2016-2017, ¿está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Para usted cuál fue el mejor? No, para no alargarnos. ¿Cuál fue el mejor jugador de la temporada 2016-2017? ¿Para usted, Juan Fernando? Para mí es entre Cristiano Ronaldo y Neymar Júnior. Yo diría que Neymar. Para mí, yo le doy los tres. No sé el orden, puede variar, pero para mí son Cristiano Ronaldo, Leonel Messi y Luis Suárez. Aquí pregunta Juan Acevedo, ¿quién sacó ese escalafón? ¿Quién sacó ese escalafón? El CIES. El CIES es un observatorio de fútbol en el cual se encarga de lanzar estas listas año tras año. Aquí dice Carlos Fabián Peña, ¿de dónde sacaron esas estadísticas para poner a seco? Vuelvo y digo. El CIES en inglés significa Football Observatory. Son bastante extrañas. El cual lanza todos los años en la siguiente lista. Bueno, ahí está. Ahí está la información. Igual hay que reportarlo, pero no estamos de acuerdo, así como ustedes, tampoco están de acuerdo que en esta lista se deje a algunos jugadores por fuera. No hay dos suramericanos, son tres suramericanos con Cavani. Tres suramericanos, con Cavani, claro. Edinson Cavani, el señor Neymar Jr. y Lionel Messi, que es el que lidera. Bueno, ahí estaban por ese lado del listado. Señor Osorio Muñoz, hoy hubo tenis, ¿no? ATP en Italia, en Roma. Sigue ganando Nadal, aunque no jugó. Se retiró su adversario, el señor Verdasco. ¿Compatriota? Su compatriota sí, ha pasado a la siguiente instancia, Rafael Nadal, que creo que se aproxima, se aproxima al número uno. Sí, señor. Porque ayer, en un espectacular partido, Fabio Conini derrotó al señor Andy Murray por 6-2 y 6-4. Espectacular partido del italiano. Hizo una jugada de magia, que la verdad el público estaba muy intrusionado, estaba jugando de local, y nuevamente pierde el número uno en un torneo como el abierto de Roma. Está caído, ¿no? No ha tenido un buen comienzo, no ha defendido bien su primer lugar y me parece que está próximo a caer. Y Djokovic ganó también, el jugador serbio, el número dos del mundo. Y otro que ganó... Juan Martín del Potro. Juan Martín del Potro. Y otro que ganó fue Nishikori, que derrotó al español David Ferrer. ¿Qué Nishikori será el rival de... no de Rafael Nadal, o si es de Rafael Nadal, no, será el rival de Juan Martín del Potro. Del Potro, sí. Del Potro que, sin lugar a dudas, es el único sudamericano en la actualidad que le puede pelear de tubo a tubo un top 10 en esa clasificación mundial, ¿no? Sí, es el único que puede llegar. Es el único que puede llegar. De resto, no hay opciones, entonces... Dependiendo que no, lo moleste ni la espalda ni la muñeca, que son los factores que durante toda su carrera lo han siempre marginado. De lo que también está marquita Rafael Nadal, que no tenga problemas de su rodilla. De su rodilla. Bueno, mi noticia, señores. Sí. Tiene que ver, obviamente, con todo lo que se está manejando en el último minuto sobre transferencias a nivel internacional. He decidido... Pichajes. Pichajes. He elegido tres, pero en los tres solo hay un jugador. Dos son entrenadores. Ajá. El primero, Antonio Conte, recientemente campeón en la Premier League inglesa. ¿Se vuelve a ir para dónde? Pues no es que se vaya a ir. ¿Lo han tentado o qué? Lo están tentando, lo están tentando, Juan Fernando y televidentes. Han ofrecido o tiene el Internacional de Milán la propuesta de destinar 275 millones de euros para la temporada. 75 es lo que se va a ganar el señor Antonio Conte y 200 destinado para transferencias. Como que dice, ¿a qué hay billetera para que venga y arme el equipo a su manera? A su antojo. A su antojo. Obviamente, Antonio Conte ya ha manifestado que él quiere seguir en Inglaterra, pero cuando uno lo hace en este tipo de ofertas, uno lo piensa, ¿no? Esa plata es inyectada por un equipo chino, ¿cierto? Por un equipo chino, sí, señor. Que son los propietarios ahora de casi los equipos más importantes del fútbol italiano. Mira, el contrato sería por cinco años entonces y ese es el dinero, 275 servidos. Así está titulando la Gaceta de los Sport. 275 sobre la mesa para que Antonio Conte acepte irse al Internacional de Milán. Caso número dos, Pochettino. Mauricio Pochettino. El entrenador argentino del Tottenham Hotspur, el segundo mejor equipo de la Premier League y para muchos el mejor. Que habían dicho que podía ir a la selección de Argentina, que habían dicho que es candidato para Barcelona, pero él dice que no. Y el último, la última información es que también ha ofertado el Milan, el AC Milan, el equipo de los colombianos Christian Zapata y Carlitos Vaca. Pues resulta que esto pues ya ha quedado, creemos que es virtuado, porque el señor ha dicho que él quiere seguir en Inglaterra. Está feliz y contento en la ciudad y con el equipo que tiene actualmente, así que no se va. Creo yo que le iría mucho mejor allá teniendo ese equipazo, la comparación del momento que está corriendo el Milan, que es un poco desastroso. Desastroso, mire. Y para cerrar, estos son dos entrenadores, ¿no? Uno ya es virtuado, que es lo de Tottenham Hotspur, lo de Pochettino. Y uno sí, que pues está sobre la mesa, que es lo de Antonio Conte. Antonio Conte. 275 millones, señor José Agustín. 75 para su sueldo y 200 para fichajes. Bueno. Hágame el favor. Esa es una oferta muy tentadora. Muy tentadora. Claro, total. Y es que les toca, les ha tocado moverse y la gente les está rechazando. Porque la verdad. Porque Diego Pablo Simeone también rechazó. La campaña del Inter es muy mala. Sí, pero cuando es un tipo como Simeone, digo yo, tan trabajador, tan juicioso, que sabe trabajar. Se lo merece. Que tiene una materia pendiente, ¿no? No, y segundo. Porque el Real Madrid quiere borrar. Y si le dan recursos para tener un buen equipo, yo creo que se debería aceptar, o sea. Pero bueno, eso sí, cada uno. ¿Quiere seguir así, no? Sí, está bien. Yo creo que es que quiere hacer una rehabilitación. Y aprobar esa materia en la primera campaña. No, ¿sabe qué pasa? Que es que recién, no, en el caso de Conte, pues recién salió de haber estado en Italia. Tres escudetos consecutivos. Pues yo creo que ese break en el fútbol internacional, en este caso para él, pues es mucho mejor, ¿no? Y ahora con clasificación a Liga de Campeones, pues tendrá otro espectro más para poder seguir generando cosas importantes en su carrera como entrenador. Y el tercer caso tiene que ver con Pierre-Emerick Aubameyang. Qué novelón, ¿no? El gran goleador del Borussia Dortmund. Sí, señor. ¿Para dónde va? Pues hay un... Real es porquería, ¿no? Sí. Y por eso. Todo el mundo lo quiere, ¿no? Todo el mundo lo quiere. Quieren todos. Pero ha llegado una oferta que han confirmado los medios europeos. Y es que el Tianjin Kuanjin, este es uno de los equipos chinos que más dinero ha propuesto... ¿De segunda división? No, de primera división. ¿De primera división? Le ha propuesto el contrato millonario. O sea, si acepta la transferencia, se va a convertir en el jugador más costoso de la historia del fútbol profesional. Claro, porque se perdería un juego. Claro. Total. Total, 50 millones de euros netos al año. Alrededor de un millón a la semana se estaría guardando el señor Aubameyang. Si él decide irse al fútbol chino, se convertiría fácilmente en el jugador más costoso de la historia. Usted es que... Esperemos a ver. ¿Usted? Yo me iría. ¿Se va? Claro. Sí, el fútbol chino es muy tentador. Pero viendo la acta que tiene, yo creo que todavía mucho punto para demostrar en Europa. Pero con tanta plata. Vea, le entrego rápidamente los tres partidos de hoy que decíamos que están a la misma hora. El del Celta de Vigo frente al Real Madrid. Sí, el del Real Madrid puede ser... Si gana hoy, ¿qué pasa? Virtual. Virtual campeón. Virtual campeón. ¿Le faltaría un punto? Le faltaría un punto, sí. Un punto. Un punto. O no le faltaría nada porque si Barcelona pierde... Dependiente de Barcelona. Ah, bueno. Si Barcelona pierde, ¿quién cierra? No lo necesitaría. Barcelona cierra contra... Ay, me corchó. No, no, no. Deme estos partidos y ya buscamos. Ya buscamos. Bueno, entonces, el otro partido que es a la misma hora es el Mónaco-Sanetienne. Sanetienne. Que también abre el título al Mónaco. Virtual, título virtual. Si gana el Mónaco es campeón. Por lo que son tres puntos de diferencia. Si gana este y en el otro empata, si llega a ganar obviamente el Paris Saint-Germain, pues será campeón automáticamente. Y el otro, la final de la Copa de Italia que es Juventus contra... Lassi. Lassi. Juventus-Lassi. Final de la Copa de Italia. Que es a un partido. Eso no lo anima ahora. Es a un partido. Porque sí, porque está también el de la Liga Premier que juega el Southampton contra el Manchester United, pero esto es a la una y cuarenta y cinco. Le tengo la información del partido que le falta el Barcelona es contra el Eibach. El Eibach. Sí, señor. Gracias. Una de la tarde, el domingo. Todos son a la una, ¿no? Todos son a la una. Todos son a la una. Y el del Real Madrid con Málaga también. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Todo va a seguir como está? ¿Normal? Sí, sí, normal. ¿Campeón Real Madrid? Campeón Real Madrid de la Liga. ¿No has probado el Champions? Sí, Juanfer. De la Champions. Hay que tener positivismo, ¿cierto? ¿El mejor equipo no va a ganar la Liga y cómo no va a ganar la Champions? Tiene que ganarla. De acuerdo. Ojalá. 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 No es fácil. Una pregunta que quizás ya habíamos tocado acá, pero quiero refrescarlo. Sí. Si Zidane no gana ni Liga ni Champions, ¿se va? Que se vaya y que se quede. ¿Se va? ¿Sí se va? ¿Para ustedes se va? Sí, que tiene que irse. Es el Real Madrid. Lo que pasa es que hace una... Si se fue a Celotti con una Liga de Campeones. Lo que pasa es que hace una muy buena campaña Zidane, pero no gana títulos. Entonces, pues... No, 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 pero... Al Real Madrid se dice 10 por títulos. Yo no creo que no se vaya a dar. Total. Tener ese descalabro con el mejor equipo del mundo, yo no creo. Si salva uno de los dos torneos, se queda. Sí. Yo creo que va a ganar los dos. Ojalá los gane los dos. Pero ganando uno, ganando uno se queda. Lo que pasa es que, a diferencia de Carleto Ancelotti, Peseke, este se fue con una Liga de Campeones y una copa súper anhelada después de muchos años. El tema es que Zidane tiene un plus, ¿no? Que fue histórico del equipo. Gran goleador, lo ganó todo también. Y yo creo que a él le da cierto plus esa situación. Es tratado de una manera diferente a los otros entrenadores que simplemente llegaron a dirigir. Pero yo no soy de los que piensan que Zidane es el culpable de lo que le está pasando a James. No, para nada. No, 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 yo tampoco. No, mira, una cosa... Se ha equivocado y yo creo que no es culpable. Se ha equivocado y ni James está orando. Hay unas declaraciones donde sale a decir que James sí, que James no. No, yo creo que James sí es culpable porque se le dieron la oportunidad de matar contra equipos importantes. Pero James está jugando, está jugando. Lo que sí es cierto, y lo hemos dicho acá, es que no hay feeling entre ellos dos. No lo hay. O sea, hay diferencias entre... Pero eso no quiere decir que sea culpa de Zidane. Y además James ha hecho declaraciones que a Zidane le han llegado. Claro, claro. Y por lo menos, pues hacemos memoria del día ese que le pidió a los jugadores que llegaran temprano y llegaron todos menos él. O sea, son cosas que van sumando. Él estaba lesionado a jugar con la selección cuando estaba lesionado y se pudo haber quedado. ¿Le lo pidieron de acá sí? Pero él pudo haber dicho no. Yo no viajo porque... Yo creo que eso es de parte y parte. Cambiemos de tema. Sí. Es de parte y parte. Saludos. Sí, saludos. Jefferson Kroga. Yo no creo en esas estadísticas. En este momento es mejor Cristiano que Messi. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Esos números de Juan Fernando muy raros. Nico Rivera. Recordemos que eso lo sacan con algoritmos y estadísticas. Nico Rivera. Saludos desde Canadá. Gracias por la información tan detallada. Muchas gracias. Carlos Fabián Peña. Ya es hora que otros equipos reinen. No solo Real Madrid y Barcelona. De acuerdo. Sí, a lo bueno. Juan Acevedo. El interior necesita un equipo completo desde la base. Un recambio del 100%. No se salva ninguno. Sí, de acuerdo. Jefferson Kroga. No vuelve a escribir. Hola Jefferson. Campeón del Real Madrid. Carlos Fabián Peña. Sí será cierto la lesión de James. Sí, parece que está golpeado. Lo dijo ayer el técnico. Yo le creo al técnico. Ever Lemus. Pero algunos medios han dejado, han dejado, tiene mucha razón nuestro televidente. Algunos medios han evidenciado en algunos programas que quizá puede ser una pataleta más de James como una manera de resistencia, de resistirse. Hoy ya se dice desde Manchester que no, que no es cierto que el United quiera a James. Venga, eso es verdad. Cuando se dice que el domingo ya podría ser anunciado. Ayer uno de los periodistas más serios de Sky Sport en Inglaterra, en el medio británico, ha asegurado que sí, que obviamente ha existido el contacto, como se dijo acá en RCN Radio, con sus compañeros de la jugada, que había un preacuerdo con el Manchester United. Sí, la conversación ha existido. Eso no es mentira. Lo que dice el periodista es que lo que no es cierto es que sea la prioridad del Manchester United. que la prioridad del equipo de José Mourinho es un atacante para la próxima temporada. Es Bale. Claro, quieren a Bale. Y dicen que han ofertado ya 80 millones de euros por quedarse con Gareth Bale. Pero Bale es el gran hombre que siempre ha defendido Florentino y obviamente, imaginamos, no lo dejarán salir. Dice Berlemo, soy hincha de Nacional, vivo en Cúcuta y me da tristeza ver al club jugando en una plaza que no es la de la casa, teniendo una gran hinchada y clasificada a los ocho. A nosotros también. A nosotros también, culpa del señor Cadena. David Herrera Morales, Alemania con nómina alterna a las confederaciones. ¿Cúcuta Deportivo de Zipaquirá? De Zipaquirá. Alemania con nómina. Y no dejan entrar a los hinchas del Cúcuta a Zipaquirá. No los están dejando entrar. Porque el alcalde de la ciudad está diciendo que puede que se presenten altercados entre hinchadas. Cadena y los hinchas. ¿Entre la hinchada? No, entre hinchadas. Entre hinchadas. ¿Cuáles hinchadas? La de Cúcuta. ¿Los radicales de Cúcuta con la del Pereira o la de sí? No. ¿Por qué las hinchadas? Acá no sé lo que pasa. Esas hinchadas son para explotar a veces. Las hinchadas son para explotar a veces. Uno no sabe. David Herrera Morales. Alemania con nómina alterna a las confederaciones. ¿Querrán dejarla de lado? Por eso la maldición de las confederaciones de cara al mundial. De pronto. Es posible. Sí, tiene mucho sentido. Es muy posible. Mire, ayer jugó el Deportivo Independiente Medellín. ¿Quién lo vio? Uno, dos con Emelec. ¿Quién lo vio? El señor Juan Fernando fue el elegido. Sí, señor. En el primer tiempo vimos a Medellín demasiado. Parece que el primer tiempo fue el que resumió todo, ¿no? Sí, señor. Fueron los goles, se dieron las jugadas extrañas. Un gol bien temprano del ecuatoriano Angulo. Errores por doquier de la defensa de Medellín. Sí, eso es. Increíble que no puedan despejar muy bien un balón. Y el que intentaron despejar pegó en un... Pegó en la espalda de un compañero. De un compañero y le quedó el rebote al de Emelec y la metió. Bueno, recordemos que Angulo metió dos goles y pues fue la gran figura de este encuentro, ¿no? Para mí, para mí, con ese resultado está eliminado. Sí, la verdad es que también hay que criticarla. Es decir, Juan Fernando Quintero lanzando pases que, o sea, iban perdiendo... Ah, no, iban empatados en ese momento 1-1 y hacía pases que no lo tenía que hacer en el momento, ¿no? Son... Tiene que ser mucho más rápido y mucho más claro en sus pasos. La tiene más complicada que Nacional porque es que Emelec termina de local contra Melgar. Y Medellín de visitante contra River. No, pero es que Nacional gana hoy. No, pero es que lo de Nacional es muy complicado también. Depende de terceros y terceros. Porque Nacional tiene que ganar los seis puntos, ¿correcto? No, Medellín no depende de ellos. Nacional tiene que ganar los dos partidos, señor Osorio. Porque si le gana Medellín a River y Emelec gana, chao. Chao a Medellín. Le contaba. Nacional tiene que hacer los seis puntos, ¿verdad? Ganarle en Río de Janeiro, mañana Botafogo. Y en casa, ante Barcelona, sumaría seis puntos. Sí. Llegaría a cuántas unidades? A nueve. Sí. A nueve. Y el equipo Botafogo tiene diez puntos. Si Botafogo le llega a empatar... Botafogo tiene ocho. Barcelona tiene diez. Sí. Botafogo ocho. Nacional seis. Tiene seis. No, no, no. Sí. Claro. Ese es el número. Claro. Porque una sola victoria de Botafogo lo clasifica automáticamente ante estudiantes, ¿no? Perdiendo con Nacional. Y si gana en Argentina, está automáticamente clasificado. El problema es que obviamente depende qué empate o pierda el equipo Botafogo. Barcelona con diez puntos, segundo Botafogo con siete. Nacional con tres. Y finaliza también en Sudamérica con tres. Correcto. Entonces, pasa eso, ¿no? Es muy complicado. Si gana Botafogo, al menos uno de los dos partidos, pues Nacional está eliminado. Pero, pero le sirve a Nacional, le sirve a Nacional sumar puntos. ¿Por qué? Esos seis puntos le da opción a Copa Sudamericana. Venga, estoy decepcionado. Yo lo decía, es porque Botafogo termina de visitante contra estudiantes. Sí, en Argentina. Y en Melé termina de local contra... No, estoy muy decepcionado que tengamos que estar hablando y a ver la calculadora. Con Nacional y campeón de América. Con el campeón de la Copa Sudamericana, Santa Fe y con Medellín. Lo de Junior y Millonarios que entraron a la Copa Libertadores, la verdad, creo que pasó lo que todos esperamos. Que no clasificaran y no clasificaran. Pero Nacional y Medellín y Santa Fe es decepcionante por todo lo que tenían que hacer. Defender el prestigio que han conseguido el año pasado, defender los títulos y defender el nombre del fútbol colombiano. Decepcionante. Sí, decepcionante. Entonces, ¿cómo son las posiciones? Aclaremos las... Otra vez. ¿Qué manos tienen ahí para cerrar? ¿La del grupo de Nacional? ¿De Nacional? Barcelona-Litvíder con 10 puntos. Botafogo segundo con 7 unidades. Atlético Nacional tercero con 3. Y cuarto, cerrando el grupo de estudiantes con las mismas 3 unidades que tiene el equipo colombiano. Un abrazo, feliz almuerzo, nos vemos más tarde.